¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Santa, vaya! Él dice su nombre bíblico, esa es la hija de un verdadero amigo Rafael Quintero Tito, con esta niña Dios te bendijo El 16 de agosto fue la fecha de su gran llegada Como un ángel del cielo eres para tu familia amada Con mucho cariño Son del baile Protección de tu papá Nunca faltará Porque eres como el sol Que siempre brilla Y ahí mi mente estará Tus lindos ojos, mi niña En ese tú eres Una maravilla Protección de tu papá Nunca faltará Ojalá 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 Que siempre brilla En mi mente estará Con lindos ojos, mi niña En ese tú eres Una maravilla Ey, 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 ey Genesis que afortunada eres Mi Dios del cielo te cuide y te protege El recordado Rafael Gordo Quintero Eran tu abuelo y sé que tú lo quieres Y dices que afortunada eres Mi Dios del cielo te cuida y te protege El recordado Rafael Gordo Quintero Era tu abuelo y sé que tú lo quieres Y me lo doy Genesis tú eres, un ángel del cielo Se siente orgulloso tu padre, Tito Quintero Genesis tú eres, un ángel del cielo Se siente orgulloso tu padre, Tito Quintero Genesis tú eres, un ángel del cielo Se siente orgulloso tu padre, Tito Quintero Música Ey, ey, ey Ey, 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 espaya Sunderballe Viviendo vía Suena la pasada Abajo, abajo Ay, ay, ay Abajo Javier Morel Javier Morel El Albuasino Música Música Música